Bueno, dale nomás Ahí va la vaca Sí, la vaca está bien Vamos a estar filmándola Pero no Así nomás que vengan Ahí va la otra vaca La otra vaca Ahí vienen bien Ahí vienen bien Ahí vienen bien Ahí están Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!